Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diferentes capítulos de nuestra historia todo el legado de una nación, una historia plagada de actos heroicos y destacados y no un cúmulo de desastres como muchos querrían defender. La verdad es que nuestra historia está llena de gestos heroicos y solamente así podemos entender 400 años de Imperio Español. Un legado que todos nosotros deberíamos conocer y defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia cuando éramos invencibles. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando, ¿debería España tomar medidas contra Bélgica en caso de que no nos entreguen al fugado Carles Puigdemont? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y seguimos hablando de historia, porque ¿cuál es la herencia que España dejó en América? Algunos, mal informados, se han dejado embaucar por la felonía que difundió la leyenda negra y creen que los conquistadores españoles masacraron, esclavizaron y expoliaron a los indígenas tras la llegada de Cristóbal Colón a lo que creyó que eran las Indias. Pero nada más lejos de la realidad. Ese en todo caso era el modo en que actuaban los conquistadores ingleses y holandeses, pero no los españoles que dejaron como herencia el mestizaje, que es cuna de la actual Hispanoamérica. Fueron los propios ingleses y holandeses los que forjaron esa leyenda negra en un afán de desprestigiar al imperio español y de generar un sentimiento de animadversión contra los españoles. Y la verdad es que algunos de nuestros compatriotas, cayendo en la traición, ayudaron a propagar esa leyenda, como Fray Bartolomé de las Casas, el dominico que criticó el sistema de encomiendas de los españoles, calificándolo de abuso y desmanes contra los indígenas, simplemente porque a él le impidieron aprovecharse injustamente de ese sistema. Pero esa leyenda negra no puede seguir vigente. Las evidencias acerca de su falsedad son muchas y poner eso de manifiesto es uno de los objetivos de la exposición Los Paneles Hispánicos, una muestra que ha podido visitarse ya en el Parlamento Europeo, en Roma, que se ha presentado en la Casa de América en Madrid. Su autor es Borja Cardeluz, que ha sido secretario general de Medio Ambiente y presidente de Parques Nacionales. Él es el presidente de la Fundación Civilización Hispánica. Señor Cardeluz, ¿cómo es posible que con el paso de los siglos nos siga persiguiendo una leyenda negra que a todas luces es falsa? Es totalmente falsa y lo malo es que no es que no se haya extinguido, sino que últimamente nos está arrollando, porque los brotes contra España que aparecen contra su historia en países como los propios Estados Unidos o como en México con las declaraciones del presidente son asombrosos. La leyenda negra es falsa, de arriba a abajo. Hay ahora mismo una exposición en la Universidad Francisco de Vitoria que se llama La Memoria Hispánica, que presenta 30 paneles como este que estamos viendo aquí, los paneles hispánicos, divididos en tres capítulos, Hispanoamérica, Estados Unidos y el Pacífico. Estos paneles muestran la realidad, la verdad. No es pasar de la leyenda negra a una leyenda blanca, sino de la leyenda negra a la verdad. Y la verdad es que España no fue, como dice la leyenda negra, un país genocida, ni un país que robó los metales, ni un país que destruyó las culturas. Cuando llega España a las Américas hay 13 millones de indios, cuando sale España hay 14 millones de indios, salvada el momento inicial de la mortandad por la tosferina y los agentes, la gripe y demás, agentes patógenos que destruyeron muchos indios, pero luego la aplicación de las leyes de indias, sin perjuicio de que algunos les incumplieron, como ha habido en todos los tiempos, sin cumplimiento de la legislación, realmente la introducción de tres siglos de leyes de indias, protectoras a utranza de los indios, hace que los indios se vayan recuperando y al final haya más indios de los que llegaron. Y esto es clarísimo, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde a la llegada de España e Inglaterra, más o menos parecida en tiempo, hay un millón de indios, cuando tres siglos después salen de los Estados Unidos, quedan la mitad, 500.000 indios, todos en el área española, todos los que estuvieron bajo la protección de las misiones y ninguno, cuando digo ninguno, es ninguno en donde estuvieron los ingleses. Estos paneles hispánicos vienen a explicar la realidad de la historia. Están divididos en varios grupos. El primero de ellos, como usted bien dice, referente a las leyes de indias y a la misión. Esta sería la parte que desmonta más claramente lo que es la leyenda negra. La que desmonta más claramente es este panel, yo no sé si se podría enfocar, que es la leyenda negra y la verdad, con datos, no con interpretaciones. Se demuestra que la presumida destrucción de culturas que hizo España significó quitar, desembarazar a los pobres indígenas de ahí, de unos sistemas opresores, como eran los aztecas y los incas, darles la libertad, liberarlos de esa opresión terrible y sembrar a América de universidades, de colegios, de templos, de ciudades, de pueblos y de un sistema hospitalario que ya lo quisieran ahora, por otra parte. Un segundo grupo de estos paneles es la civilización hispánica. ¿Eso a qué se refiere? No, la memoria hispánica. La memoria hispánica es el conjunto de toda la obra de España con el nuevo mundo. Lo llamamos hispánica para envolver a los países hispánicos, para abrazarlos en la cultura común, que ha dicho ahora mismo hace un momento, que conforma la llamada civilización hispánica. España crea con el nuevo mundo, logra crear algo que ni siquiera Roma pudo hacer. España romanizó a América, pero Roma no tuvo gente para hacer mestizaje, y España sí. España se mezcla con los nativos y crea una civilización, una nueva raza mestiza, que engloba hoy a 600 millones de personas que viven en España, en Estados Unidos y en Iberoamérica. Esto es un logro enorme, porque es una de las dos grandes culturas o civilizaciones del mundo occidental, la anglosajona y la hispánica. Pero mientras la anglosajona ha sido una civilización absolutamente depredadora, absolutamente depredadora de las tierras y de los derechos de los indígenas, la obra española lo que hizo fue, a través de las leyes de Indias, de las misiones y de otras herramientas, proteger a los indígenas, considerar los vasallos siempre y no esclavos, educarlos, capacitarlos en oficios, en la agricultura, en ganadería, procurarles un sistema de hospitales, una justicia adecuada, de tal manera que cuando sale España, como digo, hay más indios que cuando entran. Pero lo más grave de todo eso, pongamos un ejemplo, el de California, donde recientemente están suprimiendo las estatuas de San Junípero Serra, resulta que los indios de California, que fue uno de los grandes motivos de España para entrar en aquella región en el siglo XVIII, evangelizar y capacitar a los indios, los capacitan en las misiones, porque las misiones en todo el mundo hispano no eran simplemente lugares donde se les enseñaba la fe cristiana, sino que se les capacitaba, en agricultura, en carpintería, en herrería, en ganadería, en albañilería. De tal manera que esos indios son capacitados por la cadena de misiones de Junípero Serra y cuando España se va del continente americano y tras una pausa de México entran los Estados Unidos, como siempre se apoderan de sus tierras, pero esos indios ya están capacitados y pueden, como carpinteros, como albañiles, integrarse en la sociedad. Pero esos indios hoy, esa corriente indigenista atizada por la más extrema izquierda de allí, está denostando, criticando la labor de España cuando son descendientes de aquellos indígenas que salvaron. Ahora que ha mencionado California, hay una parte especialmente interesante, lamentablemente por el gran desconocimiento que tenemos los españoles al respecto, que es la huella de España en los Estados Unidos y los grandes logros. Tenemos un panel específico para esa huella, la huella de España en los Estados Unidos es una huella de tres siglos. España está en los Estados Unidos durante 310 años aproximadamente. Estados Unidos era una provincia española, no era una colonia, era, mejor dicho, la parte de una provincia, la parte norte de la provincia de Nueva España, de México. Y durante tres siglos España es soberana de ese territorio, hasta el punto de que Alaska fue territorio soberano de España también, ocupado por Juan Francisco de la Bodega. Bien, tres siglos dejan mucha huella, muchísimo rastro. Hay sucesos históricos que realmente son asombrosos, como el hecho de que los esclavos de las plantaciones de Carolina y Georgia, plantaciones inglesas, quisieran evadirse e ingresar en la Florida española, porque la Florida española les daba automáticamente el estatus de libertad de hombres libres y les construyó un fuerte para ellos, que era el fuerte Mosé. Hay una cantidad de historias de la presencia de España que, como digo, en tres cuartas partes de su territorio fue provincia española que se desconocen. Esto es un patrimonio inmenso que los sucesivos gobiernos no han sabido aprovechar. Pero, profesor Cardelus, ¿por qué los españoles hemos sido incapaces de enseñar adecuadamente nuestra historia? Pues eso es una pregunta que me hago yo muy frecuentemente, ¿por qué no solamente no se ha enseñado, no se ha combatido, como han hecho otros países, su leyenda? ¿Por qué no se ha cultivado como hace Inglaterra con su historia, como hace Francia con su historia, incluido Napoleón, que fue un gran genocida? ¿Por qué los Estados Unidos cultivan constantemente su historia a través del cine y la televisión, que son los instrumentos más operativos para eso? No lo sé. Seguramente, porque los españoles son un país de presente, de vivir el presente, están poco atentos al pasado y menos al futuro. Probablemente, esa es una de las razones, aunque hay otras, ¿no? Pero bueno, llega un momento en que España no solamente no se ha defendido, no solamente no ha atacado, sino que ha asimilado todo esto. A ver si me saca de dudas, ¿por qué la izquierda española es incapaz de sentirse orgullosa del legado histórico español? Es la única izquierda de Europa que lo hace. También me lo pregunto, porque las izquierdas europeas tienen el denominador común de que son patriotas, de que su historia la respetan, de que la protegen, de que no hay problema con Napoleón ni hay problema con Nostrares. No lo hay. Todos respetan su historia. Es un patrimonio común que nadie discute. Pero aquí sí se discute. Aquí la mitad de los españoles, o quizá más, o quizá menos, no lo sé, asimila la leyenda negra. Y no se le puede hablar de Hernán Cortés, que fue un gran liberador de pueblos oprimidos, o de Pizarro, que fue otro liberador. No, los conquistadores lo consideran conquistadores genocidas y no se puede hablar de ellos. Ahora mismo Hernán Cortés, que es uno de los grandes personajes de la historia. No solamente por la hazaña, por la gesta de la conquista de México, sino que porque marcó la pauta, el modelo de poblamiento español, que era introducir gentes del común, de los pueblos, no delincuentes, como ha dicho la leyenda negra, sino ganados en agricultura, agricultores, sembrarlo, todo aquello, introducir a misioneros que evangelizaran y capacitaran a los indios, Cortés marcó el modelo y ese modelo sirvió luego para el resto de Sudamérica. Bueno, pues no se está hablando de Hernán Cortés cuando se cumplen 500 años de la ocupación de México. Pero, don Borja, se han pasado cinco siglos, ¿no hemos sido capaces de desterrar esa leyenda negra? ¿Siguen creyendo en ella? No, no solamente no hemos sido capaces, sino que ha ido a más. Y la leyenda negra aflora esporádicamente en casos como el del derribo de las estatuas de Colón o como el derribo de las estatuas de Junipero Serra. La gente ignora que si no hubiera sido por Cristóbal Colón el continente americano sería hoy chino, sería asiático, porque había una flota que se llamaba la Flota del Tesoro que estuvo a punto, estaba de camino ya a América para ocuparlo, una gran flota de 300 juncos, de 300 barcos, pero recibió la orden del emperador chino de repregarse, de volver, entonces América quedó libre y apareció Cristóbal Colón. Es decir, digamos que España occidentalizó a América, ¿no? Es otra de las grandes aportaciones, de las grandes contribuciones de España a la humanidad, que es otro de los paneles que se presentan en esta exposición y que justifican lo que he dicho antes de que España sea la nación que más ha aportado a la humanidad desde el imperio romano hasta el nacimiento de los Estados Unidos. Es España la que inyecta tal riqueza en Europa a través de lo que venía de América que proyecta a Europa una hegemonía que le ha durado 500 años hasta ahora que se ha acabado. Y la verdad es que además hay unos personajillos por ahí, me estoy refiriendo al presidente de México, López Obrador, que tiene la desfachatez de hablar en público diciendo que la corona española debería pedir perdón por el daño que hizo en América. Escuchen sus palabras. Que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios que haga la corona española este reconocimiento es mejor pedir perdón. Es que parece mentira que todo un presidente de un país como México tenga palabras como estas. Muchos, muchos sudamericanos que tienen mucho más asimilada que nosotros, la leyenda negra, echan de menos que no los hubieran colonizado los ingleses, los anglosajones, visto el progreso de los Estados Unidos o de Inglaterra, bueno, yo siempre les digo, no existirían ustedes, no existirían indios, no existirían mestizos, como no existen en el este de los Estados Unidos. Es así de sencillo. Es decir, la verdad es que Iberoamérica debiera estar muy agradecida a España por todo lo que hizo, porque si hubieran sido otros, hubieran sido los holandeses, los ingleses, o incluso los portugueses, grandes esclavistas, que intentaron asesinar a Magallanes, por cierto, cuando ahora que están atribuyéndose, capitalizando la vuelta al mundo, un comando del rey de Portugal intentó asesinar a Magallanes y luego intentaron hundir la flota, ahora están capitalizando, patrimonializando la vuelta al mundo. Bueno, si hubiera sido otro país que España, el destino de los indígenas americanos hubiera sido muy otro y decisivamente muchísimo peor. Parece mentira, Borja Gutiérrez, tú que cuando fuiste alcalde siempre trataste de defender en tu municipio los valores, la historia, la herencia, el legado, que nos tengamos que ver en pleno siglo XXI en España, en estas circunstancias, ¿no? Bueno, y de hecho además el día 23, si me permites esta pequeña concesión de noviembre, me otorgan la medalla de la orden de Carlos V por la defensa de la hispanidad en Alcázar de Segovia, de lo cual estoy muy orgulloso, porque sí, efectivamente, y además en estos tiempos en los que corren, yo te estaba escuchando atentamente, Borja, porque sin lugar a dudas efectivamente tenemos que poner muy en valor, España es el único país en el que tenemos una izquierda que como muy bien has dicho no cree en el espíritu nacional, pero no en el espíritu nacional que asocian directamente a tiempos pasados, sino en el espíritu de la defensa de la unidad de España, que eso ocurre en todos los países, desde Estados Unidos, por supuesto, que es otro tipo de izquierda, a la izquierda más acérrima que pueda existir en Europa, la defensa de la unidad del país es algo indiscutible, y en España no solamente nos pasa eso, sino que nos ponemos del lado de los que apuestan y abogan por una historia oscura, negra y por rechazar el pasado glorioso que lo hemos tenido, hemos sido la nación más importante del mundo durante dos siglos y eso hay que ponerlo en valor y tenemos que estar orgullosos y por eso a mí cada vez que veo que se producen atentados, porque son así, contra la historia y contra el pasado, porque no solamente se produce contra la época en la que éramos la nación más poderosa del mundo, rechazando la verdadera historia, sino contra nuestros propios héroes, recordemos que Ada Colau ha intentado dilapidar la figura de Blas de Lezo de manera continuada en Barcelona, uno de nuestros héroes nacionales que precisamente mucho de él tendríamos que aprender hoy en día para fortalecer los vínculos que nos unen a todos y hoy más que nunca si tuviéramos esa historia unidades de patria, unidad de país fortalecida, probablemente estos episodios que estamos viviendo en Cataluña no se producirían. Y hay una pregunta al respecto de la exposición que sí que te quería hacer, Borja, en uno de los paneles creo que hablas de 13 motivos y razones por las que debemos poner en valor la figura de todas nuestras acciones a mí me gustaría que alguna si nos puedes desgranar alguna porque eso es muy bueno sobre todo aquellos que carecen de conocimiento de la historia bien porque no se han acercado a ella porque no les apetezca porque no la han visto en la televisión porque no se lo han inoculado en la desgraciada descompetencia que tenemos de la educación que está cada una como lo decía antes Ana competencia de cada una de las autonomías que eso es una de las mayores toxicidades que se han producido para el caminar de la historia de España pues me gustaría que si nos puedes adelantar sobre todo para alguna ya la he mencionado pero hay una que viene muy al caso ahora cuando se habla de los derechos humanos oficialmente los derechos humanos nacen en el siglo XX en la ONU pues no nacen cinco siglos antes en el siglo XVI y los crea la escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria al frente crea los derechos humanos en un momento en que la esclavitud imperaba por todas partes en Europa aparecen de repente unos contingentes de nativos nuevos y se discute se discute si son si tienen derecho o no tienen derechos y Francisco de Vitoria y su escuela decide que son tan personas como todos los demás y esa declaración de la escuela de Salamanca impregna las leyes de Indias de un sentido paternalista como no se ha conocido estableciendo incluso que los trabajadores que los indígenas si alguien quiere servirse de ellos se les tiene que pagar y dice la ley las leyes de Indias artículos concretos que aparecen en uno de los paneles que se les tiene que pagar competentes jornales y que se les tiene que se les autoriza a casarse con españolas o con españolas cosa insólita en el mundo anglosajón que no toleraba los matrimonios mestizos otra de las grandes aportaciones que aparece en las contribuciones en este panel de las contribuciones es la expansión de la religión católica algo que no se nos ha perdonado España frena al protestantismo se frena hasta donde llegaron los tercios de Flandes realmente pero luego la expande al nuevo mundo de hecho aquí aparece un mapa en el que se calcula lo que sería la religión católica hoy con todos sus valores con España y sin España sin España sería de 400 millones de personas con España 1.400 millones de personas una de las grandes otra de las grandes aportaciones es por supuesto la lengua la lengua española que la eleva al tercer lugar del planeta tras el chino mandarín y el inglés por supuesto que la aportación es mucho más modestas en inicio pero con una importancia y una proyección fundamental como es traer a Europa el maíz y la patata maíz y la patata liberan a los europeos de las hambrunas porque son productos de ciclo corto no sujetos a las sequías y a las heladas o menos y eso permite una explosión demográfica en Europa que van a ser los brazos de la revolución industrial que es la base del capitalismo de modo que en última instancia la plata por un lado que inyecta economía en Europa y algo tan modesto como la patata y el maíz está en el origen en el germen del sistema capitalista el poblamiento de América es decir no considerar América como un reducto donde se puede extraer un botín y había un botín ahí fabuloso sino que lo puebla traslada no los considera colonia sino que traslada el sistema español de provincias duplica digamos la personalidad española en América poblándolo de ciudades de gobernadores de hospitales como he dicho antes de misiones y demás la vuelta al mundo la vuelta al mundo no solamente que se conmemora ahora fue una vuelta al mundo es que tras la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano España explora el Pacífico por arriba y por abajo el Pacífico Norte y el Pacífico Sur la gente ignora hechos como que España descubre Australia la gente ignora hechos como que España ocupa y se hace soberano sobre Alaska los norteamericanos yo se lo dije el otro día al embajador de los Estados Unidos ignoran que si no hubiera sido por España que en el siglo XVIII ocupa California hoy California sería ruso porque lo ocupó para frenar a los rusos que venían bajando desde Alaska instalando factorías hoy en California se hablaría ruso y no norteamericano España logra la supervivencia de las razas indias a través de las misiones a través de las leyes de indias a través de las herramientas y los recursos que gastó España crea una civilización mestiza nueva que no existía que es la civilización hispánica son 13 contribuciones esenciales sin las cuales la humanidad sería totalmente distinta y peor la verdad es que la historia de España daría para muchísimas novelas José Almodera si en Estados Unidos con apenas los 200 años de historia convirtieron el Far West en todo un referente y hasta un clásico del cine nosotros solo con la reconquista o solo con el descubrimiento de colonización y cristianización de América o solo con pequeñas cosas que hemos hecho los españoles a la hora de la historia podíamos hacer series y series podíamos hacer todas las que quisiéramos el único problema que tenemos los españoles es que no sé si tenemos muy claro que queremos ser españoles muchos si lo tenemos pero si lo quisiéramos hacer tendríamos todo el arsenal que queramos aquí hay un problema básico y me está dando mucho miedo en lo que tú estás contando porque todo lo que estás contando es cierto lo que me da miedo es que esa leyenda negra que efectivamente fue una campaña de prestigio Hollande Inglaterra y hasta Francia entre medias en las escuelas ¿qué? es decir en las escuelas nada claro pero el problema básico que tenemos ahora mismo es que tenemos que luchar contra lo que es decir con algo que tendríamos que haber aprendido nos tienen que enseñar sabéis perfectamente que la gente cuando estudiamos de abajo tenemos que ir aprendiendo y todo lo que nos enseñan en las escuelas es lo que realmente se nos queda en la cabeza por lo tanto en la medida que no nos dan el valor a los españoles que tenemos porque algo se nos quedaría de los antiguos de esos que luchaban de esos que realmente daban su vida y no por conquistar eso era de más sino por ayudar al resto de los pueblos que los estaban ayudando y por eso es por lo que el resto de los países Inglaterra especialmente pensaría que no había que hacerlo así porque si no no tendrían esclavos nosotros sabéis perfectamente que la reina católica no quería esclavos y de alguna forma lo que estaba haciendo es trabajando con trabajadores le ponía unas leyes que en el resto de los países no hacía por lo tanto lo que me daba mucho miedo es que seguimos y no vamos a poder levantarlo sin la educación suficiente tanto en las escuelas por un lado con lo cual iremos aprendiendo y a lo mejor nos ayuda al futuro y por otro lado todos estos políticos y gente que está mandando que no hace nada para que realmente romper esto que tú estás rompiendo todo lo que nos has contado hemos creado una fundación que se llama Fundación Civilización Hispánica que es muy reciente para intentar precisamente luchar contra eso estos paneles es su primer el primer esfuerzo nuestro pero estos paneles han de circular por toda España se van a hacer además en en vídeo y en sistemas educativos que llegan a la gente porque efectivamente en los problemas de Cataluña no existirían si los catalanes supieran esto o supieran las contribuciones que ha hecho la corona de Aragón a la construcción hispánica o mirar a los mapas de hace unos cuantos años en los que no existía lo que influyeron los catalanes en la construcción hispánica Gaspar de Portolá es el que ocupa California un catalán Junípero Serra es un mallorquín que lo evangeliza Joaquín de Arredondo uno de Barcelona impide la independencia de Texas durante muchos años defendiendo la corona si supieran los catalanes y los vascos y los mallorquines y los levantinos lo que ha supuesto España lo que ha conformado el espíritu español y lo que ha supuesto para la construcción de la humanidad estarían mucho más orgullosos como están los franceses de su pasado o los ingleses del suyo nosotros tenemos muchísimos más motivos y sin embargo no los afloramos no lo divulgamos para eso hemos creado esta fundación la verdad talas es que si sacáramos una cámara a la calle preguntáramos a mucha gente acerca de nombres que se acaban de mencionar mucha gente no sabría ni quiénes son no, no, nada, nada nada, absolutamente no, pero bueno escuchar a Borja la verdad es que es una maravilla y lo explicas fantásticamente bien y es un privilegio poder oírte yo a mí me parece que hoy en día viajar es muy sencillo y muy fácil entonces es una maravilla visitar San Juan de Puerto Rico visitar La Habana visitar Cartagena de Indias porque allí la impronta española es tremenda o sea tú llegas allí y parece que no te has ido de España y bueno yo he traído un artículo que leí hace un tiempo y me gustó tanto que me lo guardé que se llama Tantas Españas por el Mundo que escribió Ignacio Peiró y me encanta lo que dice de que hay muchas Españas que no están en España es decir España no es solamente la península ibérica la parte de la península ibérica y Canarias y Baleares no y Ceuta y Mililla por supuesto no, no, no España está por el mundo entero España está por el mundo entero y eso es un orgullo y sigue siendo presente toda esa huella toda esa huella civilizatoria y todos esos siglos de bueno de la gesta que hizo España están ahí y hoy mismo hoy se pueden seguir disfrutando y la lengua la cultura la religión todo eso sigue vivo en en esos 600 millones de españoles y en todos esos países que son hispanos y que son hermanos nuestros y que nos siguen llamando la madre patria y comparten una filosofía de vida un carácter y unas costumbres comunes es una unidad cultural exactamente pero no se está fomentando no pero aunque no se fomente desde las instancias políticas existe 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 porque está en los genes en los genes porque los genes no solo son biológicos son también culturales e indestructibles de manera que eso perdura a pesar de los políticos a pesar de los gobiernos de uno y otro lado ¿no? Don Borja los panales hispánicos ¿dónde se van a poder visitar? Pues en la Francisco de Vitoria de momento van a estar por lo menos hasta hasta mediados de diciembre pero luego la intención es que circulen por toda España por ejemplo en Málaga se van a exponer seguramente en la calle Larios y espero que se pongan en la feria del libro y que los podamos reconducir a herramientas más eficaces como los videos o como los sistemas tecnológicos de ahora Pues mucho éxito en esa cruzada por defender la historia de España Don Borja Cardeluz presidente de la Fundación Civilización Hispánica gracias por habernos acompañado le despedimos ya pero ustedes no se vayan lejos que seguimos todavía tenemos temas que abordar y antes de una pequeña pausa recordarles la pregunta que les estamos haciendo ¿debería España tomar medidas contra Bélgica en caso de que no nos entreguen a Carles Puzamón al fugado? Si su respuesta es no 905 80 81 40 si es sí 905 80 81 41 ahora volvemos en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar al móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España la cárcel ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor que no se han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te niegan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días y vamos a recordarles la pregunta que les estamos haciendo esta noche ¿debe España tomar medidas contra Bélgica en caso de que no entregue al fugado Puigdemont? si ustedes creen que no 905-80-81-40 si creen que sí 905-80-81-41 y cambiamos de asunto la verdad es que Pedro Sánchez a este paso se va a convertir en el mejor vendedor de entradas para los turistas en el Valle de los Caídos si las ventas ya se dispararon en el momento en que el gobierno anunció su intención de exhumar a Franco solo el pasado mes de julio poco después de ese anuncio se registraron más de 12.000 visitantes más que en el mismo mes del año anterior es decir un incremento de casi el 50% y esa tendencia con un leve bajón en agosto se ha mantenido hasta que el Valle cerró sus puertas por orden gubernativa para proceder al traslado de los restos en septiembre por ejemplo lo visitaron más de 30.000 personas hoy esta mañana el Valle a las 10 de la mañana ha vuelto a abrir para los turistas y la asistencia ha sido como la de un día normal como si nada hubiera pasado desde primera hora se había dicho que las entradas se habían agotado desde hoy y hasta el próximo día 1 de noviembre pero no es cierto todavía pueden encontrarse entradas tanto por internet como en el mismo recinto del Valle alguien había hecho correr el bulo de las entradas agotadas quizá para evitar mayor afluencia de visitantes no sabemos si el propio gobierno que por cierto horrorizado ante la popularidad de la basélica hizo públicas ayer las imágenes de cómo ha quedado su interior ahí pueden verlo en la fotografía que les vamos a mostrar en la imagen de la izquierda se puede apreciar la sepultura de Franco justo en el centro de la imagen por encima de la cruz sobre las losas negras en la imagen de la derecha todo sigue igual salvo que ya no se ve la tumba las losas negras cubren toda la parte superior de la cruz el gobierno ha pretendido así hacer un spoiler difundir la imagen para matar la expectativa a ver si así ya no había tanta curiosidad para ir a ver cómo había quedado pero ya le digo que no lo ha conseguido la gente quiere visitar el valle y las entradas bueno no están agotadas pero la afluencia de visitantes sigue activa Ana ¿qué podemos decir después de todo el periplo del valle y de la exubación? a mí me entristece muchísimo comprobar que después de 45 años desde el año 75 bueno 39 años o 44 años perdón que murió Franco que haya subsistido ese rencor ese afán como de revancha ese intentar desacreditar o desvirtuar las cosas buenas que tuvo la transición porque la transición también tuvo no fue perfecta pero bueno el afán por intentar conseguir la reconciliación auténtica y verdadera entre españoles fue un poco el espíritu que la movió y me parece incomprensible que a estas alturas pues el presidente del gobierno esté diciendo que hasta que no se ha sacado a Franco de su tumba pues realmente no ha habido una transición ni ha habido una democracia auténtica en España me parece una tomadura de pelo y un descrédito para todos estos años de democracia que llevamos en España en los que hemos procurado dejar atrás todos los enfrentamientos civiles que había e intentar construir una sociedad en la que todos podamos convivir en libertad y en paz hemos combatido durante muchísimos años al terrorismo de ETA y hemos sufrido muchísimo con el terrorismo de ETA y ahora resulta que es como si no hubiera existido nunca el terrorismo de ETA pero en cambio tenemos el foco puesto en los represaliados del franquismo la dictadura franquista los crímenes franquistas yo no lo entiendo sinceramente ¿por qué tenemos que volver atrás? ¿por qué tenemos que resucitar odios? no lo comprendo me parece un juego muy peligroso y sobre todo me preocupa que no sé que haya perdurado ese resentimiento durante tanto tiempo un resentimiento que se había abandonado desde el año 77 en que se firma una ley de punto final se pasa página nuestros abuelos tuvieron la generosidad de no trasladarnos a hijos y nietos el sufrimiento que ellos habían pasado en la guerra civil en la posguerra y en esos momentos parecía que estaba todo liado hasta que llegó Zapatero y empezó a remover y ahora Pedro Sánchez se ha obsesionado por el tema José José qué opinión te merece pues exactamente lo que estáis diciendo es decir este señor no sé dónde va este es un tema no político sino simplemente para tener más votos que creo que le va a salir por la culata y que estaba ya solventado y ya lo habíamos cubierto que por cierto me gustaría saber si este señor sabe que los pantanos la luz las ayudas de desempleo las pagas extraordinarias casas para los pobres sanidad para todos yo pues venía de gente de no especial dinero y he podido estudiar mis padres 50.000 cosas eso es de Franco en la época de Franco con lo cual si demos el valor que tiene puede tener cosas malas como todo el mundo y lo decíamos para todos pero también muchas cosas buenas por lo tanto es absurdo levantar tumbas y es que además tampoco lo que había son huesos el que cree en Franco lo cree y punto esté o no esté y por lo tanto me parece absurdo Franco además lo que ha hecho es desenmascarar al señor Sánchez que en última instancia lo único que quiere son votos no tiene historia el señor Sánchez hasta en un momento determinado como él decía estuvo en paro bueno que pena que nos haya quedado en paro y realmente lo del Valle de los Caídos fue un cachondeo un cachondeo que además no nos gustó a nadie no nos gustó a nadie porque lo que no se puede es utilizar esto de una forma torticera y no dar si quieren sacarlo porque tienen que sacarlo por lo que sea porque la ley así lo determine cuando la ley determina hay que hacerlo que lo hagan de forma individual y para ellos aprovecharon la familia para poner la bandera de jefe del Estado que yo creo que ni sabían lo que era eso Sánchez y su séquito y por lo tanto les pusieron unos puntos sobre las ideas Porjo A ver la exhumación de Franco yo creo que para independientemente de las ideas políticas que tengas o de la vinculación o no que tengas al régimen en su momento creo que ha sido un episodio lamentable es un episodio lamentable primero porque vuelve a bueno pues a recordar el episodio famoso de las dos Españas es decir algo que que había quedado bueno acatado vamos a decirlo así sino sepultado pero acatado durante la transición y que empezó el señor Zapatero como bien has dicho a levantar con la famosa ley de memoria histórica y que lógicamente sus acólitos como no puede ser otro el señor Sánchez pues han encargado de recordar pero pero sobre todo ha sido lamentable porque yo creo que ya no el hecho de trasladar a un muerto de su sitio de reposo sino y de descanso sino como se ha producido nadie que bueno pues que tenga sentimientos puede haber percibido las imágenes del traslado del cuerpo del ataúd pues un episodio de venganza por parte del gobierno con unas caras de la ministra como de ira contenida de rencor y sobre todo y lo principal la humillación a una familia creo que se trató en todo momento de humillar a la familia del general Franco aquí no termina a nadie se le puede escapar que no va a ser la última de las acciones que van a tomar en consideración en el Valle de los Caídos lo han anunciado ya el propio Sánchez lo ha dicho la ministra Dolores Delgado ha dicho que esto no es el final no es más que el principio que lo primero que quiere cambiar es el régimen jurídico del Valle de los Caídos la vicepresidenta Carmen Calvo también ha dicho que hay mucho más por hacer y ha anunciado ya que van a retirar el cuerpo de José Antonio también de la Basílica para llevarlo a un lugar más secundario en fin solo el principio solo el principio el desplazamiento de los cuerpos por cierto José Antonio hay que recordar que fue asesinado por el gobierno de la República es decir no fue asesinado por no fue parte del martirio como ellos definen de los mártires de Franco sino que precisamente fue el gobierno de la República pero le consideran víctima de la guerra civil y por eso consideran que sí puede permanecer sí puede permanecer pero en un lugar discreto según dijo la ministra no sé qué definen ellos por discreto si es debajo de una escalera o detrás de una roca que no esté a pie del altar como está ahora hay una cuestión perdón es muy rápido simplemente cuando habláis de bueno de la manipulación que es verdad que existe informativa un ejemplo podría ser la cantidad de testimonios que están saliendo ahora de familiares de muertos en la guerra civil que están enterrados en el valle de los caídos y que quieren recuperar esos cuerpos y enterrarlos en otros lugares entonces estamos viendo constantemente testimonios de familiares de esas personas pero no vemos ni un solo testimonio y yo estoy segura de que hay muchas familias que no quieren que se mueva a sus familiares de donde están del valle de los caídos y pongo el ejemplo de la familia de Federico García Lorca que está en una cuneta y que se han negado tajantemente a que utilicen el cuerpo del poeta para hacer bueno para hacer política hay varias iniciativas para removerle de su tumba y la familia se negó se negaron en rotundo se negaron en rotundo a ser utilizados y yo estoy segura de que de los 30.000 enterrados que hay en el valle de los caídos no sé cuántos de la parte republicana habrá muchísimos que no querrán llevárselos pero eso no nos lo cuentan solo nos cuentan lo que les interesa sobre todo porque además y estoy completamente de acuerdo contigo y al hilo de lo que decías de la manipulación a la que nos estamos viendo sometidos en estos días por parte de los medios públicos y por parte del propio gobierno ha habido unas injerencias en este episodio que creo que dicen poco de la salud de nuestra democracia o al menos de la salud del equipo de gobierno que gestiona nuestra democracia en estos momentos y me refiero al socialista el primero y más dramático es que se ha coartado la libertad de información se han impuesto unas imágenes absolutamente vinculadas a la acción de gobierno por parte de la televisión pública y no se ha permitido la libertad de prensa de todos los periodistas no solamente españoles sino todos los que había acreditados del resto de Europa y del mundo pues no se les ha permitido acceder 500 periodistas acreditados de 150 medios diferentes de 17 países existentes hubiera sido todavía más circo lo que tenían que haber hecho es ni siquiera las imágenes de televisión pero coartar si decides que hay imágenes no puedes coartar la libertad de prensa porque ellos pero eso es como la boda de los reyes que hay una imagen institucional eso se hace con cierta frecuencia se hace la manipulación ha sido bestial desde el principio creo que el hecho de que haya tenido que haber medios de comunicación subidos a una loma en frente jugándose su propia integridad física con cámaras me parece que parece más de una dictadura de tipo maduro o de Cuba que de una democracia eso no es lo especial y luego sí pero son todo detalles de lo que significa si empezamos a dejar de lado las injerencias políticas de la tendencia de izquierdas del supremacismo de decidir por los demás lo que es bueno para un país entonces es cuando precisamente ellos se hacen fuertes y siguen actuando así hay que criticar todas las actitudes que van en contra de la libertad individual y el hecho de que se haya autoimpuesto por parte del gobierno de la nación una serie de acciones periodísticas frente a la libertad de prensa es una imposición que va contra la libertad individual y yo me opongo a ello y por otro lado y por otro lado que también es muy importante y eso ha sido ya una decisión judicial es la primera vez que en España ocurre que hay una exhumación en la que no se deja decidir a la familia el destino finalista del exhumado bueno pero es más grave todavía es una exhumación en contra de bueno eso también del criterio de la familia bueno eso por supuesto eso por supuesto porque claro para que se produzca una exhumación tiene que ser la familia la que lo pida o la que lo quiera y la que lo tramite pero de todas formas seamos prácticos primero en cuanto a la manipulación es decir continuamente en todos los medios llamando dictador yo creo que mayor manipulación imposible segunda cuestión Franco ha vencido igual que Cid después de muerto os recuerdo que él lo que quería estar en Mingo Rubio con su mujer por lo tanto el señor Sánchez sin saberlo le ha hecho un favor que era lo que él quería por lo tanto seamos prácticos es decir no vamos a poder conseguir nada con esta gente pero seamos prácticos se ha hecho lo que realmente él quería a expensas de estos señores que creían que estaban haciendo que no debía nada más hoy por hoy poco importa lo que él quisiera lo que realmente importa es que con este tipo de decisiones y de actuaciones se está fomentando el rencor el odio la venganza la ruptura que pensemos en paracuellos por ejemplo se está reavivando odios que no que no conviene que no conviene que vuelvan a resurgir o sea se está haciendo algo que es muy peligroso eso es lo realmente preocupante de este tipo de actuaciones del gobierno lo mismo que la ley de memoria histórica que lo que hace es obligar a que todo el mundo tenga una misma visión la visión oficial de unos hechos históricos que son los que son y que cada uno puede analizar como le parezca porque a cada uno le ha tocado en un sitio entonces eso sí que es una ley dictatorial absolutamente dictatorial y de esa ley viene todo lo que está pasando después pero la gran pregunta es ahora qué porque como comentábamos antes desde el gobierno ya has dicho que esto no es más que el principio hay gente que está temiendo que quizá un próximo paso sea desacralizar la basílica del valle de los caídos hay quien teme incluso que puedan querer dinamitar la cruz del valle y hasta dónde llegaríamos cuando se acaben las elecciones esto será agua de borrajas y si no al tiempo es decir esto es para lo que es y posteriormente es un templo y por lo tanto no van a hacer más de aquello de lo que hay que es lo que hemos visto hoy la gente va no hay ningún problema a José Antonio Primo de Rivera es posible que le trasladen a no sé dónde pero que esté ahí también y nada más no puede haber más porque si no la guerra será terrible esto ha sido un precedente delicado porque hasta ahora la ley de memoria histórica estaba eliminando símbolos de la guerra civil que estaban en territorio público y por ejemplo no podían entrar en un jardín de una iglesia al ser una propiedad privada de esa iglesia y no podían retirar esa cruz en la que ponían caídos por Dios y por España por ejemplo con la lista de fusilados del pueblo correspondiente y cosas por el estilo si había podido retirar esas conmemoraciones del lugar público pero no de esas zonas que eran de la iglesia en cambio en el valle sí han podido entrar esto es cierto un precedente que deja impunidad absoluta para entrar en cualquier otra iglesia a lo mejor el problema son los jueces quiero decir están hablando ahora en Sevilla de Quipo de Llano por ejemplo claro pero si nosotros la ley es la ley y lo que no vamos a meternos es a lo mejor los jueces son los que tienen que estudiar un poquito más de historia y ser conscientes de lo que están haciendo que yo creo que no lo son bueno los jueces aplican la ley esta ley la aprobó el parlamento y es una ley que claro efectivamente como dicen los propios jueces dicen nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la ley el problema es que se aprobara esta ley en el parlamento bueno no pero lo que dice Javier efectivamente es que la ley no contempla que se agredan los sitios que no son públicos segundo los jueces en esta sentencia y yo no voy a ser el que entre porque creo en la separación de poderes y por supuesto en la seguridad jurídica por descontado pero insisto es la primera vez que los jueces interpretan una sentencia y no permiten a la familia que el exhumado sea enterrado donde ellos quieren independientemente que hayan exigido exhumar pero eso no ha ocurrido nunca y por tanto no hay una ley que lo ampare es una decisión judicial además por unanimidad creo por tanto eso ya pues en fin es una interpretación que hacen los jueces de una ley que no existe como tal claro pero desde el momento que hay una ley hay que respetarla la propia Manuela Carmena siendo alcaldesa de Madrid tuvo que retractarse de un par de actuaciones de la retirada de la placa de los carbelitas asesinados en el cementerio de la Almudena porque no tenía potestad para entrar ahí o de desmantelar la estatua en homenaje a los alferences profesionales porque tampoco estaba en zona pública y tuvo que volver a colocar el monolito de los alferences provisionales como la ley de memoria histórica no contempla determinados elementos que forman parte de la mampostería de la edificación que no se pueden retirar por peligro a que se derrumbe el edificio es decir hay una serie de matices que no son interpretables los tapan con cemento bueno los tapan efectivamente pero bueno una cosa es taparlo y otra es retirarlo es decir la realidad es que esa ley se debe interpretar pero no se debe inventar pero no se debe inventar y hay otro matiz importante que yo ahí estoy no estoy de acuerdo contigo que esto vaya a quedar en agua de borrajas porque ya el señor Zapatero hace unos años y que Dios tenga en su gloria política ya mencionó lo que pasa es que no le dio tiempo que el monumento que el valle de los caídos debía ser pues una especie de centro de interpretación es decir le van a quitar absolutamente todo su matiz religioso todo su cariz religioso y recordemos que el valle de los caídos no solamente está lo que es la parte de alojamiento de los monjes como tal hay un colegio que a la gente se le olvida un coro maravilloso hay unos sí sí pero es que la gente no lo sabe porque yo el otro día hablaba con unos amigos y lo desconocían hay una hospedería hay otro negocio un poquito más para abajo que es un restaurante hay un restaurante dentro de la hospedería hay una serie de salones visitables maravillosos hay una biblioteca es decir hay muchos sitios que realmente merecen la pena ser visitados por los españoles y ya el señor Zapatero le quería quitar ese carácter religioso que lo tiene porque en el momento que hay una cruz hay una basílica hay un lugar de hospedería de monjes evidentemente lo tiene y eso en el fondo es lo que molesta a este gobierno socialista el matiz el cariz religioso que tiene el valle de los caídos y es contra lo que van a ir si es contra lo que van a ir si ya lo dijo el señor Zapatero como el señor Sánchez gane y gobierne estas elecciones es su siguiente punto de batalla sin lugar a dudas es que este es uno de los principales problemas que tiene España o sea yo comprendo esta preocupación y estos esfuerzos y esta dedicación a la cuestión del valle de los caídos porque de verdad es el principal problema que tiene hoy en día España yo creo que no hay un problema más grave en España que el de el uso que se le da al valle de los caídos yo comprendo que es la prioridad número uno es muy sintomático que una fuerza política quiera poner el acento en esto porque demuestra lo que pretende que es seguir ahondando en la teoría de las dos España en esa herida que ya estaba restañada en querer reabrirla porque considera que le beneficia políticamente y electoralmente simplemente por eso y porque quiere porque considera que le beneficia políticamente y porque tiene un resquemor y quiere volver o sea quiere ganar la guerra 80 años después claramente y porque no sabe resolver los problemas reales de España y por eso tiene que ir a los irreales porque eso no era un problema el valle de los caídos es el problema fundamental y lo estamos viendo en la economía en el desempleo y absolutamente en todo lanza unos datos dramáticos que prevén un primer trimestre de 2020 pues realmente complicado porque ahora estamos viviendo de las rentas del verano y el banco de España ya ha bajado las previsiones de crecimiento y desde Bruselas nos han advertido que nos pasamos cuatro veces el gasto público y tenemos y tenemos y todo eso va a ir muchísimo peor si no se ataja la rebelión la rebelión secesionista de Cataluña todo eso va a ir en picado si no conseguimos atajar esa rebelión es que es impensable que una democracia moderna como la española o un país con derechos reconocidos como España esté asistiendo a esas batallas campales a esa guerra urbana que se está desatado cada noche en Barcelona pero esa guerra urbana las empresas lo tienen muy claro 3.800 empresas ya han desaparecido de allí por lo cual la mitad de las empresas han quedado en Madrid nosotros nos llevaremos lo que nos tengamos que llevar y cuando el tejido económico se va de un sitio pues la población va a mal vivir la guerra urbana como consecuencia de la sentencia es una mera excusa o sea la sentencia es una excusa lo que pretenden con esta rebelión es ya lo han dicho es más ruido no 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 es proclamar de facto la república catalana bueno vamos a ver el señor Torra cuando yo he dicho que la fiscalía tenía que actuar de facto nunca mejor dicho es que el señor Torra ha dicho que en 2020 ya ha reconocido que van a volver a intentar el referéndum ilegal y que tiene preparada una constitución republicana ya dando por hecho que lo van a aprobar ya está avisando claro ese señor está cometiendo un reyito en estos momentos en fin y con el tema de Cataluña ya saben que esta noche les estamos preguntando ¿creen ustedes que España debería tomar medidas contra Bélgica en caso de que no entregue al fugado Puigdemont a nuestra justicia? ustedes han contestado que sí en un 82% que no en un 18% les dejamos los teléfonos abiertos por si quieren seguir votando se nos acabó el tiempo doña Ana Velasco enhorabuena por ser candidata al Senado por Vox por la circunscripción de Madrid y mucho éxito a ver si la vemos de senadora esperemos gracias por habernos acompañado gracias Borja Gutiérrez por haber estado con nosotros un placer como siempre y don José Almoguera muchas gracias por habernos visitado nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche Arroyo Comanche un western que nos narra las peripecias de un agente que trabaja en una agencia de detectives que se dedican a perseguir y encarcelar forajidos en un momento determinado su jefe le hará un encargo realmente peligroso infiltrarse en una banda de Colorado que se dedica a sacar a los delincuentes de la cárcel para luego obligarles a atracar a bancos y a asaltar diligencias disfruten de la película nosotros volvemos mañana les esperaremos aquí en Los Intocables Música Música